La idea desde el comienzo fue llegar a un total de 300 nuevos puestos de trabajo. En este momento ya estamos en 200 y 194 para ser más exacta. Y bueno, con el paso del tiempo vamos a lograr llegar a esa cantidad que es la que nos planteamos en el comienzo, que es trabajo para la gente de Catamarca, es producción para nuestros clientes y bueno, lo estamos haciendo con muchas ganas esta inauguración. La verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero nos estamos preparando y tenemos el apoyo de todos nuestros clientes que están acá, que han venido para la inauguración y de todos nuestros proveedores. Estamos súper agradecidos a que vengan todos a apoyarnos en este nuevo proyecto. Nosotros confeccionamos, sobre todo acá en Catamarca, para Adidas, para Puma, para Fila, ASICS, LECOC, CAPA, RUGE, UMBRO. Nosotros en líneas generales acá estamos haciendo buzos, estamos haciendo pantalones, shorts, remeras y vamos a trabajar para ver si en el futuro y con más experiencia podemos hacer camisetas, que es algo que tanto les gusta y tanta expectativa hay acá en Catamarca. En la medida que podamos tener, que nuestros trabajadores puedan tener la experiencia requerida para hacer productos tan complejos, quizá lo podamos hacer. Pero bueno, veremos con el tiempo. Esto no es algo que se hizo de la nada. Acá hubo mucho trabajo, no solo nuestro, trabajo nuestro y trabajo de la gente del gobierno, de Raúl Jalil, del ministro Lisandro Álvarez. Se trabajó en las escuelas de formación para que los trabajadores cuando lleguen acá tengan los conocimientos mínimos y para que llegar a la producción sea más rápido. Así que es un trabajo en conjunto entre el equipo del gobierno y nuestro equipo para lograr lo que ustedes están viendo hoy. Para nosotros este acontecimiento es muy importante porque el crecimiento de nuestros proveedores es nuestro crecimiento también. Nosotros buscamos tener un mix de producción local alto y que RA pueda estar presentando esta ampliación para aumentar sus líneas de producción y para aumentar su volumen productivo para ellas les significa mucho. Este es un proceso que se inició hace un año cuando RA abrió su planta. Hoy tenemos la alegría de estar inaugurando una ampliación. Esto se suma también, además, a principios de año se inauguró Derwil, que es una planta de medias, también es un proveedor nuestro, que está ubicado en el parque industrial. Y esto, a las claras, significa la importancia de Catamarca como polo productivo de textil. Creemos y reconocemos el esfuerzo que la provincia hace para que más empresas como RA o como Derwil puedan venir a la provincia y seguir invirtiendo. Porque invertir es crecimiento para la provincia, es crecimiento para Argentina y obviamente también el crecimiento para los empresarios argentinos y las marcas internacionales que buscamos también crecer en producción local. Adia está hace más de 40 años en Argentina y hace 40 años que estamos buscando todo el tiempo el desarrollo de proveedores. RA es nuestro principal proveedor de indumentaria y que eso sea así significa que ellos producen o hacen productos de muy buena calidad. O sea, como vos sabés, Adia es una marca muy reconocida a nivel mundial que lo que piensa es en tener productos de calidad, muchos productos y de calidad. Y RA es una pata muy importante para nosotros en cuanto a ese desarrollo y a esa producción de calidad que estamos buscando y que se busca en todo el mundo.